Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy estoy en un análisis del Hi-Buy New R6. Con este New R6 de Hi-Buy ya entramos en lo que sería la gama alta de la marca, solo superado por el Hi-Buy R8, y lo que nos va a ofrecer este dispositivo es una gran calidad de audio, apoyado por un chip DAC de gama alta, una amplificación muy solvente para mover casi cualquier tipo de auricular, sin necesidad de amplificador, y también un sistema Android muy moderno, versión 9.1, apoyado por un gran procesador, con lo cual vamos a tener un rendimiento de móvil ultra fluido, que nos va a hacer disfrutar de nuestra música allá donde la llevemos. En cuanto a la construcción de este New R6, tenemos una carcasa fabricada totalmente en metal, y en la parte delantera, tanto en su pantalla como en la parte trasera, vamos a tener fabricación en cristal, y en general tenemos un reproductor muy robusto, que da una gran sensación de calidad en sus acabados, la única excepción sería la rueda de volumen, la cual está fabricada en plástico, y los botones del canto del dispositivo, y como os comentaba, en la pantalla vamos a tener una pantalla muy grande, de 5 pulgadas, con resolución 1920x1080, y en general la visualización es muy buena, el brillo también es bastante bueno, sobre todo aunque nos incida el sol directamente, es un reproductor que se ve muy bien, así que además de poder disfrutar de una gran calidad de hoy, y una muy buena amplificación, vamos a tener un reproductor muy buen acabado, que nos va a dar una sensación de calidad en todo momento. En cuanto a las conexiones de este New R6 de Hi-Buy, vamos a tener todas estas conexiones ubicadas en la parte inferior del dispositivo, en este lado vamos a tener la salida de línea, tanto en 4,4 mm balanceada como normal, vamos a tener también la conexión USB tipo C, tanto para carga como para la función USB DAC, y transferirle archivos, y en este lado vamos a tener las dos salidas de auriculares, también en salida normal de 3,5 mm, y balanceada de 4,4 mm, y en concreto lo especial de este reproductor, como ya pasaba en el R5 Saber, es que vamos a contar con salida de línea balanceada, no es muy habitual en este tipo de dispositivos, pero nos va a venir muy bien, sobre todo si queremos sacar señal, a algún amplificador con DAC incorporado, que tengamos si es de más alta entidad, que el propio Hi-Buy New R6, vamos a poder hacerlo de forma fácil, y vamos a poder incluso gozar de una amplificación más elevada, de la que nos daría el propio reproductor por sí solo. En cuanto al canto derecho, el dispositivo de este New R6, vamos a tener cuatro botones, en primer lugar el de encendido y apagado, tendremos también el botón para canción atrás, play, pausa y canción adelante, y también contaremos con un LED de estado, y en lo que se refiere al canto izquierdo, el dispositivo viene bastante limpio, simplemente tendremos el zócalo para tarjeta microSD de dos teras, con lo cual podemos ampliar la memoria interna, que ya nos viene de 64 GB de dispositivo, y poder cargar nuestra biblioteca musical, aunque sea muy extensa, y llevarla siempre con nosotros. En cuanto a los accesorios que vienen incluidos con este New R6, vamos a tener en primer lugar, el cable de conexión y carga USB-A a USB tipo C, como siempre ocurre con Hi-Buy, son cables muy bien fabricados, siempre con un mallado textil muy agradable, tendremos también el cable de USB tipo C a coaxial, para sacar señal digital del dispositivo, esta señal la podremos llevar a un DAC, si tenemos un DAC estacionario de mayor integridad que el New R6, vamos a poder llevarle esa salida digital a él, también tendremos la guía de inicio rápido, como podéis ver, tendremos también un protector de pantalla, para la pantalla de 5 pulgadas del Hi-Buy, y por último, también tendremos la tarjeta de garantía del dispositivo. En cuanto al chip DAC de este New R6 de Hi-Buy, vamos a contar con un Sabre 9038Q2M de gran realidad, que nos va a permitir reproducir ficheros de hasta 32 bits y 768 kHz, además de DSD256, y todo ello integrado con una amplificación muy solvente, nos va a dar por salida normal o single-ended, 250 miliwatios de amplificación, y por salida balanceada 750 miliwatios, con lo cual vamos a reproducir cualquier fichero, de forma fácil, rápida, con una gran amplificación, y vamos a poder mover cualquier auricular, sin necesidad prácticamente de amplificador. En cuanto a la conectividad de este New R6, también va a ser tope de gama, vamos a tener banda dual de Wi-Fi, en 2.4 GHz y 5 GHz, además de Bluetooth 5.0 con todos los códecs, aptx, aptxhd, LDAC, también apoyado por el UAT, de la tecnología de Hi-Buy, de ultra rápida transferencia, y básicamente vamos a poder disfrutar de nuestros archivos, tanto si tenemos un auricular cableado, como Bluetooth, siempre a la máxima calidad, y allá es donde nos encontremos. En cuanto al sistema operativo, vamos a tener un Android muy moderno, para este tipo de dispositivos, Android 9, también con Google Play instalado, sistema totalmente abierto, vamos a poder instalarle cualquier tipo de aplicación, y también va a venir apoyado con Hi-Buy Music, que va a ser el gestor musical, la verdad es que funciona muy bien, a mí en concreto me gusta bastante, pero si estáis acostumbrados a estos gestores musicales, incluso podéis instalarle Fiomusic, Power Ambo, Neutron, como os comento, es un sistema totalmente abierto, en el cual vais a poder instalar cualquier aplicación, y si sois usuarios de Música en Streaming, también por supuesto vais a poder instalar Tidal, Spotify, Cobo, o cualquier programa de streaming que soléis utilizar habitualmente. En cuanto al procesador este Hi-Buy New VR6, vamos a contar con un Snapdragon 660, el cual es un octa-core, en este sentido vamos a tener un rendimiento prácticamente de móvil, de gama media-alta, sobre todo por los menús se mueve de forma muy fluida, y aunque utilicemos muchas aplicaciones a la vez, se mueve perfectamente la multitarea, y nos da una experiencia de usuario súper fluida, además de una calidad y una amplificación muy solvente, para disfrutar de toda nuestra música. En cuanto a la memoria RAM de este New VR6, vamos a contar con 4 GB y 64 GB de memoria interna, y en lo que se refiere a la batería, vamos a contar con una duración de hasta 10 horas por salida normal, y hasta 8 horas y media por salida balanceada, con lo cual vamos a contar, teniendo en cuenta lo que amplifica el dispositivo, con una duración muy buena, que nos va a permitir escuchar nuestros auriculares en cualquier momento, y en cualquier lugar, sin preocuparnos porque se nos agota la batería rápidamente. En cuanto a los formatos que podemos reproducir con este New VR6, básicamente es cualquier formato, vamos a poder reproducir FLAC, WAV, MP3, por supuesto, e incluso DSD 256, y en lo que se refiere al MQA, vamos a contar con MQA 16X, que es el formato de MQA de máxima calidad, así que incluso utilizando Tidal o nuestra música almacenada, vamos a poder disfrutar de toda la calidad de este formato, en cualquier momento, con nuestro Hi-Bite New VR6 y nuestros auriculares preferidos. Aquí como veis tendríamos la interfaz de este New VR6, si habéis visto el vídeo del R5 Saber, veréis que la interfaz es muy similar, en este caso tenemos el Android más actualizado, es Android 9, y básicamente en la parte superior tendríamos la típica barra de notificaciones, lo que sería diferencial en este reproductor serían las opciones de audio, como veis tendríamos pues esos filtros, tendríamos la ganancia, como podéis ver aquí, serían tres niveles, baja, media y alta, tendríamos también diferentes plugins, el MSB, que son ajustes para si queremos un audio más cálido, enfatizar más el grave, sobre todo de personalización de la música, el balance de canales, la conversación del SD, estos ajustes sí que serían propios del reproductor, el resto de ajustes serían los típicos de un móvil Android, y luego también tendríamos Hi-Bi Music, que es el gestor de música, del dispositivo, como veis tendríamos aquí la búsqueda musical, ahora estoy por carpetas, como podéis ver, pero también podemos buscar pues por título, también podemos buscar por álbum, artista, género, todo muy a la mano, muy bien organizado, y también tendremos acceso a nuestra nube privada, esto básicamente es para reproducir música en streaming de LNA, de que tengamos un servidor en casa, o también incluso que tengamos almacenada en OneDrive, u otros servicios que podemos ir añadiendo, luego también tendríamos aquí los ajustes de la aplicación, importante de explorar música, que es lo que nos importará la música, con las carátulas, letras, etcétera, también tendremos el propio ecualizador, tenemos un ecualizador con bastantes bandas, en el cual podemos personalizar, pues eso, la respuesta en grave, agudo, que queramos, vamos incluso viendo como la curva va variando, otras opciones interesantes que tendríamos aquí, además del ecualizador, pues tendríamos el MSB, que es lo que habíamos visto también antes, que sobre todo para personalizar el audio, dar un audio más cálido, con más pegada en grave, realzar más las voces, tenemos varios ajustes disponibles, y también tendríamos los ajustes básicos de la aplicación, pues varios ajustes, tendremos si queremos que se haga la reproducción sin pausas, si queremos que siga reproduciendo entre álbums, el modo de SD, si lo queremos que le convierta a PCM o no, pues son los típicos ajustes de la aplicación, y nada, como os comentaba también, podremos, aquí tenemos la pantalla de visualización, vamos a reproducir cualquier archivo, por ejemplo, un tema de ACDC, y aquí tendremos lo que es la visualización de la pista que se está reproduciendo, con, pues eso, el arte del álbum, tendremos también, podremos variar incluso, lo que es la interfaz de reproducción, y los típicos modos, pues el modo directo, el modo shuffle, el modo repeat, lo podremos ir configurando desde, desde este botón, y también evidentemente vamos a tener la información de la canción, la tasa de, de kiloherzios, de bits, y los que lo vais por segundo, también tendremos aquí, para gestionar las listas de reproducción, que hayamos guardado en la microSD, y como veis, la aplicación, pues se mueve muy fluido, carga muy bien la música, muy visual también, con el tema de las carátulas, y evidentemente, como tenemos sistema Android, también podremos utilizar aplicaciones como TIDA o Spotify, las tengo aquí, ya precargadas, por ejemplo Spotify, vamos a ejecutarla, como veis es bastante, bastante rápido, es el rendimiento que tendríamos en, en un móvil, típico, como veis, vamos a reproducir una canción, y básicamente sería, pues eso el rendimiento que tendríamos en un móvil de gama, de gama media actual, también podríamos, pues ejecutar TIDA, y en general, si estás acostumbrado a Android, la navegación va a ser muy fluida, pero siempre, apoyado por un gran chip, de audio, y mucha amplificación, para mover cualquier tipo de auricular, y también apoyado por bastante fluidez, que nos da el propio sistema de Hi-Buy, aquí tendríamos la multitarea, podemos ir cambiando una aplicación a otra, volver al home, como veis, todo muy fluido, y si estáis acostumbrados a utilizar Android, la verdad es que la configuración, y el sistema de gestión musical, y de aplicaciones, es una delicia utilizarlo en el día a día. En concreto, todos estos días, he estado probando el New R6, con dos auriculares, los Sony MDRZ1R, por su salida balanceada, de 4 en 4 milímetros, y los Camfire Audio Solaris, 2020, por la salida normal, y en ambos casos, la calidad de sonido ha sido excepcional, con muy poco ruido de fondo, en el caso de los Solaris, que es un auricular que extrae, cualquier ruido o interferencia eléctrica, que pueda tener el reproductor, y en general, el rendimiento ha sido espectacular, la potencia más que suficiente, no he necesitado potencia extra, en ningún momento, ni un amplificador dedicado para ello, y en general, vais a poder disfrutar, de vuestra música, con incluso el 99% de auriculares del mercado, solo algunos planar magnéticos, vais a necesitar algún tipo de amplificación extra, así que por lo general, cualquier auricular que uséis con este R6, vais a tener la calidad de sonido extrema, que nos da el reproductor, y también una capacidad de amplificación, muy solvente en todo momento. En conclusión, y como os comenté en la review del R5 Saber, con este New R6, vamos a tener un reproductor, que si bien es más grande en tamaño, lo que nos ofrece, es una calidad de sonido, que va mucho más allá, de lo que nos ofrece el R5, para utilizarlo con auriculares de gama media y alta, y extraer todo el jugo, a nuestros archivos musicales, todo ello también apoyado, por una gran amplificación, que nos permite mover casi cualquier tipo de auricular, y también va un paso más allá, en lo que a fluidez se refiere, con un sistema Android mucho más moderno, y un chip de procesamiento, que se encuentran móviles de gama media y alta, con lo cual la fluidez es extrema, vamos a tener una experiencia de usuario magnífica, y siempre vamos a poder mover nuestros auriculares, con los formatos que utilicemos de música, y extraer toda la fidelidad, a nuestro sistema, ya sea estacionario o portátil. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente, y yo mismo me encargaré de atenderos, un saludo, y hasta el próximo vídeo.